Y damos paso a la primera entrevista con Allenberg Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Se escucha? Muy buenos días, presidente. Hola, buenos días. No te escucho. Por favor, si nos ayudan. ¿Ahí? Ahí. Ahí te escucho perfecto, sí. Muy buenos días, doctor. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Bueno, y empecemos. El juez Ortega decidió negar y archivar la denuncia en su contra por presunta infracción electoral. Y tengo entendido que hasta media noche de ayer, miércoles 13 de septiembre, se podía apelar. Y tengo entendido que la Comisión de Lucha Anticorrupción no lo hizo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Sobre todo, que la mayoría de la tecnología, no, que podemos tener estas reuniones, aunque me esté desplazando a otro lugar. Me encantaría estar ahí en vivo. Pero bueno, no se pudo. Efectivamente, el día lunes 11 de septiembre fuimos notificados con esta sentencia. Quiero agradecer también, por supuesto, que al juez, al contencioso electoral, pese al linchamiento mediático que existió alrededor de esta noticia, ¿no? Aunque hace dos meses ya daban algunos medios la sentencia diciendo que yo estaba destituido y que algunos de estos compañeros también iban a seguir la misma suerte, pues se evidenció en derecho que esto es irreal, ¿no? En una posición netamente política de quienes pensaban que existían infracciones y se inventaron un relato falso de que se habían cometido infracciones electorales que podían motivar inclusive mi destitución o nuestra destitución. Y de ahí no conozco exactamente si estos tipos han... porque, claro, dan cobertura como que si fuese un colectivo o como que si fuese una asociación cuando presentaron, pues, a título personal, dos denuncias que son copy-paste una de la otra, ¿no? Tanto así que las archivaron porque ambas habían sido archivadas también, perdón, las acumularon porque ambas habían sido archivadas y no tenemos conocimiento hasta ahora de que se haya apelado o no la decisión. En caso de que no se haya apelado a la decisión, pues, esta se encontraría ejecutoriada y si se apeló, pues, tendremos que esperar a que se designe un tribunal de alzada para que conozca el recurso de apelación. Y una pregunta, doctor. En el caso de que tanto Guarderas como la otra persona que ahorita se me acaba de olvidar el nombre no hayan apelado a la decisión, ¿hay otro periodo en el que se pueda apelar o otra forma de, más adelante, volver a reabrir este caso? No, ya no existiría ninguna forma de reaperturar el caso. Además, que por las consideraciones específicas y el tratamiento que se dio, pues, ya no se podría volver a presentar ninguna denuncia al respecto, ¿no? Hay que recordar que estos tipos, estos sujetos, completamente descalificados, no me acuerdo los nombres tampoco, ya no es la primera vez que presentan ese tipo de denuncias, ¿no? Bueno, se pudo constatar en el proceso que habían presentado más de 14 denuncias, que todas habían sido archivadas y que evidentemente parece que es un modus operandi, ¿no? Los nuevos denunciólogos del país que pretenden, porque habían ejercido denuncias en contra de otros candidatos también de otras tiendas políticas, todas sin ningún efecto, sobre todo las dejaban abandonadas una vez que iniciaban los procesos y eso también quedó de relieve en la audiencia de juzgamiento, ¿no? Entonces, que no tenían pruebas, que todo era, disculpe la palabra, una charlatanería con la cual pretendieron simplemente generarse algo de noticia, ¿no? Darse a conocer, pero lo importante, insisto, en agradecer sobre todo a los jueces que han actuado aún bajo presión. Todos vimos como hubo una presión, un linchamiento mediático terrible alrededor de este relato falso y es importante que, ojalá, también el resto de funcionarios constitucionales, judiciales, no se dejen presionar por estos actos meramente políticos. Ahora hablemos de la situación con la Corte Constitucional. Los jueces de la Corte están deliberando sobre su supuesto incumplimiento del dictamen interpretativo del 7 de mayo del 2019 y podrían llevarlo a su destitución y la de los demás vocales. Sí, esta es la, insisto, es la cuarta vez en cuatro meses que estamos a punto de que nos destituyan, ¿no? Y ya hemos, parece que es un relato mensual, evidencia una situación sistemática de pretender desestabilizar a la institución, quizás porque estamos avanzando en los concursos, quizás porque hemos devuelto por fin a la institución este carácter ciudadano, ¿no? El construir confianza, el hacer territorio, el que la ciudadanía cuestione, por fin también a través de los mecanismos de participación al poder, ¿no? Artículo 204, claro, el pueblo es el primer mandante y el primer gran fiscalizador del poder público. Entonces, muy probablemente esto incomoda a muchos sectores y creo que es un grave error y muy respetuoso de las decisiones de nuestra Corte Constitucional, pese a que soy un gran crítico también de muchas de ellas, tengo libros, artículos, lo he expuesto en muchos foros, sin embargo me parece que le han dado cabida a una situación más que jurídica, política, ¿no? Porque no existe ningún tipo de infracción, entonces siempre vamos a ser respetuosos con las decisiones de cualquier órgano constitucional o jurisdiccional, pero está claro pues que aquí va a haber un componente eminentemente político más que jurídico, pues tanto así que uno de los propios jueces en un exabrupto, espero que se excuse de conocer este caso, ¿no? Y adelantó criterio, pues dijo el día de ayer en la resolución de inicio de fase de investigación, dijo prácticamente que ya el acto era gravísimo y prácticamente ya dio a conocer su postura. Entonces, recuerda que ellos son jueces también, no son pues dioses que están en el Olimpo y también tienen su reglamentación. Esperemos y estoy seguro, conozco de la valía jurídica de muchos de ellos, que van a tomar una decisión correcta, no inconstitucional y sobre todo que se respete el voto, ¿no? A nosotros nos pusieron, nos puso la ciudadanía, nos fuimos elegidos electoralmente y esperemos que se respete sobre todo eso. Ayer la Corte Constitucional los llamaba a comparecer tanto a usted como presidente del Consejo de Participación Ciudadana como a los vocales a una audiencia pública para verificar si están cumpliendo con ese dictamen, ¿no? Pero tengo entendido que la conformación de la veduría continúa. Sí, específicamente. A ver, ahí hay dos temas que son importantes de esclarecer. Nosotros no tenemos herramientas jurídicas para atender la veduría. Yo no soy un... si me explico, el Consejo no es un ministerio, ¿no? No puedo ordenar hacer o deshacer lo que me dé la gana porque tiene su reglamentación específica. Esa veduría, al ser ciudadana, no pasa por ni conocimiento del pleno ni por conocimiento de la presidencia. Quien la tiene que activar es el coordinador de control social y es por orden de un juez, ¿verdad? Y tiene un origen ciudadano. A diferencia, porque usted está hablando ya de lo de la destitución de los ex consejeros Tuárez de Sintonio Gómez, eso obedecía a una actuación de oficio que también hay que revisar si fue legal o ilegal su destitución. Sin embargo, en este caso, es una actuación ciudadana, ¿no? Es una ciudadana que presentó la solicitud de veduría, el Consejo la negó, después esa ciudadana presentó una acción de protección, el juez lo otorgó y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la sentencia. Entonces, el día 11 de septiembre se acabó la fase de las personas que se inscriban. Me parece que hay 40, 41 inscritos y ahora esto tiene una fase que es algo extensa porque tienen que revisar cada uno de las carpetas, de ahí hay impugnaciones ciudadanas y todo esto toma tiempo hasta que se constituya, ¿no? Bueno, aparte de eso, el 29 de septiembre ya fuimos convocados a la audiencia de apelación en la Corte Provincial de Manaví. Entonces, ahí se va a decidir, ¿no? Porque si la Corte Provincial de Manaví no acoge la sentencia del juez inferior y la sentencia la revoca, pues se paralizaría también la conformación de la veduría. Por eso insisto, ¿no? Son como muchos actos jurídicos que no tienen sentido que se haya activado el seguimiento de sentencia sobre una sentencia que ni siquiera está en este caso ejecutoriada, ¿no? Y, bueno, usted mencionaba que en el caso de que se apele la decisión del juez se pararía con la conformación de la veduría, pero como sabemos todos estos procesos son muy largos, no es que ya mañana ya va a estar listo, son procesos realmente largos. ¿Y qué sucede donde se llega a conformar la veduría y ahí recién se niega? ¿Qué pasaría con esa veduría? A ver, el otro caso hipotético, el 29 de septiembre, ya tenemos el recurso de apelación. Si en caso de que la Corte Provincial confirme la decisión del juez, se avanzaría con la veduría e insisto, esta veduría finalmente es un acto de transparencia social, ¿no? Ellos observan, opinan y ayudan, o eso lo dice el artículo de las vedurías, sobre todo para generar un espacio de debate en lo público, ¿no? No tienen recomendaciones al final de la veduría que sean de obligado cumplimiento o vinculantes. No es que la veduría pueda ordenar la destitución de un juez o la remoción de un funcionario. Lo que va a establecer, pues, son los criterios en los cuales se enmarquen y que digan exactamente el objeto, lo que resuelva la ciudadanía. Pero por eso le digo que tampoco tiene mucho sentido, porque finalmente la veduría existe un acto de participación, no es fiscalización social. Lo que no es vinculante y lo que se puede hacer es derivar esas recomendaciones a otras autoridades. Nosotros, cuando existe un informe de veduría, tenemos que hacer un informe técnico el Consejo de la Coordinación Social y un informe jurídico sobre qué recomendaciones acatar y cuáles no. Entonces, si esta veduría, por ejemplo, decide algún disparate, pues, evidentemente no se da paz a esa recomendación. Entonces, no tiene bastante lógica el hecho de pensar que a través de una veduría ciudadana se pueda infringir la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional respecto a la designación de algunas autoridades. Pero, bueno, claramente ayer usted también señalaba eso, que esa veduría no tiene la posibilidad, la capacidad de la intervención, de remover, sustituir o revisar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio a través de esa veduría, ¿no? Pero para evaluar cómo se eligió a estos nueve jueces, ¿no es revisar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? ¿Perdón? Se le cuesta un poquito. ¿Qué cosa? Que usted mismo mencionaba que esa veduría no tiene la posibilidad ni la capacidad para remover, sustituir o revisar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pero el evaluar cómo se eligió, que ese es el fin de la veduría, evaluar cómo se eligió a los nueve jueces, ¿no es revisar esas actuaciones? Esa es la discusión constitucional que tendrá que dirimir la Corte. Porque, claro, por un lado está el derecho ciudadano de fiscalización social, de fiscalizar al poder público y por otro lado está el dictamen interpretativo de la propia Corte Constitucional de blindaje de los actos del transitorio, ¿no? Yo le digo trujillato, eso parece que ofende a mucha gente también, ¿no? Pero es mi libertad de expresión y he sido un gran crítico también. O sea, no voy a, por cuidar el puestito, a mentir o a generar un criterio contrario al que he mantenido siempre, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es una veduría que no tiene la capacidad de remoción. Entonces, si está diciendo expresamente el objeto de la veduría es observar la forma de designación, no significa que hay un acto administrativo específico en el cual yo esté revisando en la actuación, si me explico, hay que separar los actos ciudadanos de los actos políticos o administrativos. Como que mañana usted se sienta a tomar un café o hace una conferencia con profesores y deciden examinar, pues, la actuación del transitorio. Eso prácticamente es lo mismo que una veduría. La única diferencia es que si usted hace esa conferencia que da la calidad de veduría, pues obtenemos lo mismo. En este caso, no hay actos administrativos positivos o omisión por el cual el Consejo de Participación haya realizado algo en contra de la sentencia y mucho menos de la Corte Constitucional. Entonces, eso sí, gracias por la pregunta, porque es muy buena la aclaración, ¿no? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Los unos son actos ciudadanos y los otros son actos que la autotutela, la mal llamada autotutela, bueno, así está en la sentencia, únicamente restringe que el propio Consejo de Participación definitivo observe o realice actos supuestamente contrarios a las decisiones del transitorio, no la ciudadanía. Ahora, para finalizar, doctor Vera, en unos días se presentarán los resultados del presunto censo, y digo presunto porque a mí nunca me censaron, yo no estoy parte de esos resultados, pero usted como presidente del Consejo de Participación Ciudadana hará algo respecto a ese censo. Sí, de hecho tenemos conformada una veeduría para el censo. Miren, ahí nadie reclama. Entonces, hemos conformado más de 80 veedurías en el transcurso de estos 100 días y evidentemente tendremos que los veedores que ya están inscritos tendrán que hacer sus recomendaciones sobre el censo, que a mí tampoco me censaron por ese caso. Si están escuchando, que me pongan. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con esta veeduría? Que diga que el censo estuvo bien realizado, mal realizado, buen ejemplo. Eso sube a las recomendaciones, al pleno, y nosotros lo que podemos hacer es esto, enviar a los órganos de control. Si hubo, por ejemplo, una falla en el presupuesto de asignación para el censo, enviamos a Contraloría o enviamos al propio Consejo Nacional Electoral o se empeñe propio al Ejecutivo, ¿verdad?, para que tomen los correctivos con el INEC. Y únicamente lo que podemos hacer es derivar para poder generar control social. Entonces, es un buen ejemplo, por ejemplo, de lo que podría ocurrir en caso de que esta veeduría finalice con sus recomendaciones también. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Espero vernos en vivo por seguir dialogando de todo esto y sobre todo la ciudadanía, tranquilidad y paz. Este es un tema que vamos a salir adelante. Es la cuarta vez que nos quieren destituir en cuatro meses. Estamos acostumbrados a una por mes y no se ha cometido ninguna infracción ni mucho menos una violación a la sentencia interpretativa. Así que muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, tuvimos el presidente de Participación Ciudadana, Alemberg Vera.